Bienvenidos a Ljubljana, capital de Eslovenia. La actual Eslovenia se formó en 1991 al independizarse de Yugoslavia, tras un conflicto armado denominado la Guerra de los Diez Días. En 2004 se adhirió a la Unión Europea. Es un país muy popular por sus paisajes alpinos, boscosos y su diversa naturaleza. Acompáñenme a dar un tour por su pintoresca capital, Ljubljana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ljubljana, capital de Eslovenia, la ciudad de los dragones. Según el mito, un héroe asesinó a un dragón que habitaba estas tierras, liberó las aguas y con eso aseguró la fertilidad de Ljubljana. Así empieza una historia de fantasía, pero que hasta la fecha es muy importante para esta ciudad y en general para este país. Es así como el dragón se convirtió en el símbolo de Ljubljana. ¿Qué mejor que empezar esta ciudad con el Puente de los Dragones? Tenemos dos dragones custodiando cada una de las entradas. Muy bonito puente, mucha gente, es verano, mucha gente viene a turistear y está lleno, está haciendo mucho calor. Vamos a conocer los lugares más populares de esta ciudad. Tenemos pocas horas, ya es tarde, pero es una ciudad pequeña y creo que vamos a alcanzar a conocer casi todo. Empezamos aquí en el mercado, está cerrado, podrán ver. Esto solo abre en las mañanas. Desde aquí podemos ver hacia el castillo y enfrente tenemos el río. Hay varios puentes muy famosos, entre ellos el de los dragones, que les mostré en un principio. Pero vamos a ir al puente más famoso, que es el Puente Triple, donde está la plaza central de Ljubljana. Ljubljana se escribe con J en lugar de I, pero aquí en Eslovenia las J se dicen como allí algo así. Entonces es Ljubljana. Muy cerca del mercado está uno de los edificios más importantes de esta ciudad, la Catedral de San Nicolás. Originalmente era una iglesia gótica y fue sustituida por un edificio de estilo barroco. Algo muy importante que tienen que saber de Ljubljana es que fue galardonada en el 2016 como la ciudad más verde de Europa. Esto porque cuidan mucho el tema de la naturaleza, además de que para llegar a la ciudad hay que cruzar un bosque inmenso. Es como si estuvieras entrando un bosque inmenso y ahí está la ciudad. Y ojo, es una ciudad grande. Yo la verdad no me esperaba esto. Creía que iba a ser una ciudad muy pequeña. Ciertamente el centro es pintoresco, muy bonito y pequeño, pero la ciudad es grande. Otra cosa muy importante acerca del centro de la ciudad es que es totalmente peatonal. Solo dejan pasar a la policía. Les voy a mostrar cuáles son las barreras para que no pasen los carros. Son unas columnas que se levantan automáticamente y solo las pueden abrir policías o en las mañanas cuando tienen que surtir restaurantes o tienen que pasar por la basura. Tienen un código, lo ponen, pueden entrar, se van y se mantiene totalmente peatonal el centro de la ciudad. Está muy bonito, la verdad. Lo tienen muy arreglado, muy bonito. Muchísima vegetación aquí alrededor. Muy padre Ljubljana. De verdad, con el poco tiempo que llevo aquí ya me enamoré de esta bonita ciudad. Bien, llegamos al castillo. Son 15 minutos subiendo. Sí hay una parte un poco pesada. Hay varias subidas. Hay varias maneras de llegar hasta aquí arriba. Está muy bonito. Muchísimos árboles, unas vistas muy fregonas en cuanto llegas arriba. Y pues el castillo por fuera puedes darle toda la vuelta. Está bonita las murallas, las torres. Todo lo tienen en muy buen estado. Tengo entendido que adentro hay un museo que seguramente estará cerrado ya por la hora. El día de hoy hay proyección de películas por la noche dentro del castillo. Hay como una placita justo en el centro. Vamos a acercarnos ahorita a ver si podemos entrar, aunque sea para ver cómo está este show. Si tienen tiempo, vengan al museo. Miren, esta es la entrada oficial del castillo. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver qué encontramos. En efecto, llegamos cuando ya están cerrando el museo y las murallas. Se puede subir y puedes caminar por todo alrededor del castillo. Está muy bonita la plaza. La tienen muy bien arreglada. Hay un restaurancito, bar. También en el interior, así como en la terraza. Y como les decía, ahorita, creo que si no puedo subir, ahorita están preparando una proyección, una película. Que no me quedo porque no voy a entender nada. No es lo bueno. Pero, pues, qué padre. Creo que dura como un mes, mes y medio. Durante el verano hacen esto. Además de que suele haber muchos festivales. Vi algunas pancartas de festivales, de música clásica, de música, de todo. En Europa, en el verano, se hacen este tipo de cosas. Así que, pues, es otra cosa que pueden hacer. Para el descenso, escogimos otra ruta. También está la opción de utilizar el teleférico. Pero te recomiendo más caminar, ya que no es tan pesado y se obtienen unas vistas muy bonitas. Bien, y ya bajamos del castillo. Estamos justo en uno de los puentes de Ljubljana. Y es que a lo largo de todo este río puedes encontrar muchísimos puentes. Hay mucha gente caminando. Hay muchos restaurantes, bares. Y ven nomás qué bonito. Allá enfrente está el puente de los dragones donde comenzamos. Y del otro lado está el puente principal a donde los voy a llevar ahorita mismo. Hay mucha música, música, digamos, de todo un poco. Mucha música clásica, música en las calles. Hay músicos en las calles. Pero también hay mucha música de fiesta porque hay muchos bares o restaurantes. Hasta padre el cotorreo está también muy familiar. Un ambiente para todos. Ljubljana hasta ahorita sigue sorprendiéndome muchísimo. Tiene mucha vida, mucho más grande de lo que me imaginaba. Y muy pintoresco, muy bonito. Este puente de aquí tiene la temática de los candados. Y llegamos al puente más popular en Ljubljana. El puente triple. Y me dirán por qué se necesitan tres puentes. ¿Por qué se ve bonito? Vean nada más. Qué chulada. Obviamente se puede cruzar por los tres de manera peatonal, ya que toda esta zona es peatonal. Y es como el punto central. Esto aquí enfrente es la plaza central. Tenemos también una iglesia. Y este es el punto central de Ljubljana. De aquí puedes caminar por el río hacia un lado, hacia el otro. Y vas a encontrar muchos restaurantes. Mucha vida nocturna. Hacia un lado el castillo. Hacia el otro lado del río. La parte de las tiendas. Muchas tiendas. De todo. También restaurantes de cadenas internacionales. Hay restaurancitos también en la parte de abajo. Así que exploren todo. Está muy bonito. Abajo, arriba. Todo alrededor del río. Está bien chido. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que decir que es muy bonita la ciudad. Me gustó mucho el cotorreo alrededor del río. Es espectacular. Pero sí, mucha gente en verano. Así que, pues bueno, puedes tomar eso en cuenta. Sí, es tu plan venir para acá. La onda de que sea peatonal está bien chido. Pero también tienes que tener muchísimo cuidado. Porque hay mucho tráfico de personas, de bicis, de scooters, de todo. Y miren lo que les platicaba. Justo aquí se acaba como la zona peatonal. Y aquí tenemos estas columnas que se bajan cuando quiere pasar la policía, la basura, etc. De aquí me despido de ustedes de Ljubljana. Ha sido un viaje excelente y esto no se acaba. Nos vemos hasta la próxima.